Hey, nosotros somos la ley, en la cancha quemando Mary J Préstame el micro y pícale al play, rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las 6, sigo lo mismo a poco no ves Estoy celebrando otro amanecer, tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser, te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar, ya no puedo perder, en el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema, intoxicado mi sistema Mis perros son bravos y andan sin cadena, música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena, luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle, puros pelones, puros criminales Ven para acá, para que te desmayes, de mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle, ando prendido con mis carnales Somos tranquilos, pero no legales, estamos bien locos, somos reales Madibuano, por...